Música Estamos en Medellín, es 6 de enero del año 2016 con la doctora Lucila, quien nos va a dar un testimonio Bueno, he venido porque he tenido el conocimiento real y directo de un sobrino mío que era adicto al cigarrillo se fumaba 40 cigarrillos diarios y tomaba y también tenía un comportamiento muy irregular con la esposa esto hace un año que lleva sin haberse fumado un solo cigarrillo ni tomarse un trago acaban de pasar las festividades de Año Nuevo, de 24 de diciembre yo no podía creer que él en medio de la fiesta pasó con una Coca-Cola toda la Santa Noche no volvió a fumar intentó fumarse un cigarrillo y le dieron desierto de vomitar y no cambió radicalmente y también un nieto que vino hace exactamente 20 días un niño de 11 años desde cuando nació le daba un mitis y no se podía pensar en irle a un clima frío todo le molestaba, le causaba esa congestión, le hicieron tratamientos en todas partes y cuando supimos lo de mi sobrino todo el beneficio que había recibido con esta terapia inmediatamente mi hija se vino para acá para Medellín viajaba de Bogotá acá con mis nietos y están en pasto, han estado en Bogotá no ha vuelto a tener ningún episodio de rinites también mi nieta una nieta de 15 años vino y ella también tenía mucha ansiedad de comer permanentemente de un genio terrible y llegó a otra forma con decirle que está haciendo una dieta ella misma y se ha notado el juicio que ha tenido está haciendo ejercicio controlando la comida que yo misma dije no, yo también me voy para Medellín para venir a obtener tanto beneficio de todas las dolencias y todas las molestias que he venido sintiendo pero con la seguridad de que aquí salimos transformados ha venido de una ciudad que está yo pienso a más de 500 kilómetros de Medellín claro en autobús se demora de 8 a 9 horas para llegar sí y ya muchos de los amigos de nosotros profesionales también que han visto ese cambio que tuvo mi sobrino Víctor Alfonso ya todos tienen viaje de venir a Medellín y yo incluso me recomendaron estando aquí esta tarde me llamaron varias veces que si ya había pasado la terapia ya que como me había ido todos están interesados porque han visto esos cambios en mi familia por eso ya he traído 10 personas sobrinos, nietos y hermanas y van a continuar viniendo porque yo como abogada puedo dar testimonio de la veracidad del profesionalismo de la terapia y quiero agradecer quiero agradecer muy sinceramente todo este bien que nos está prodigando porque después de tocar tantas puertas y de sufrir tantas situaciones de orden de salud anímicas encontramos la solución bueno muchas gracias por este testimonio nos despedimos hoy 6 de enero del año 2015 desde Medellín 2016 desde Medellín, Colombia Música 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 Gracias por ver el video.